Sittle Entertainment, Portal Digital Mostrando el cuerpazo que posee a sus más de 50 años, el actor Fernando Carrillo llega a la polémica plataforma de Olifants, donde se ofrecen fotos y videos de los usuarios, en algunos casos íntimas y exclusivas. Además de una forma de mantenerme siempre físicamente sano y de sentirme físicamente cómodo conmigo mismo, porque si no me sintiese cómodo no lo estaría haciendo. Yo estaba un poco confundido con respecto a lo que era Olifants, tenía un concepto equivocado, erróneo, pensé que Olifants solamente era contenido triple X, pornográfico, y no es así. Me llaman mis amigos Orlando Nicos y Paco Haro, que tienen una compañía que se llama Launch X Studio, radicada en Los Ángeles, me explican lo que está pasando, me explican que muchos artistas a los que admiro y sigo como Lady Gaga o Caio Minaj, Miguel Conde, tienen páginas de Olifants que los acercan mucho más a su público y que además no es un secreto para nadie, está generando muchísimo dinero. Se cree que esta forma de ganar dinero exponiendo tu cuerpo se puede interpretar como prostitución. El actor opina lo siguiente. Yo creo que la constitución también, hablando ahora con mi representante de prensa de Hispano Medio, que es de Nuevo León, pues hay mucha gente que vive días secretas, calladitas, escondidas, y es todo lo opuesto a lo que das a ver al mundo. El empresario ha tenido muy buena aceptación en su faceta como miembro de Olifants y una prueba de ello es que sus ingresos han superado sus anteriores trabajos. Producían mis mejores contratos en Televisa en el año 2000 cuando decían Rosalinda o María Isabel y eran contratos mensuales. Entonces como que entendí que hay que ir con las nuevas generaciones, con las nuevas tendencias y estamos haciendo producciones de altísima calidad y sí me van a poder ver como nunca lo había mostrado antes y pues la verdad que estoy muy contento con el resultado que estamos logrando. Parte de lo recaudado en esta plataforma digital está destinado a sus fundaciones en las que participa. Gran parte de lo recaudado en mi Olifants va para mi fundación en Venezuela, va para MSN, Misión Cristiana para el Mundo, va para esta fundación con la que trabajo hace más de cinco años con el apóstol Eison Carrillo, no es familiar mío, pero es un apóstol que tiene un banco de alimentos donde alimentamos a casi mil personas diarias en Venezuela, en el estado larga, en la ciudad de Bacicimeto, gente en pobreza, la más desprotegida del área y de la zona y de eso se trata también la vida, ¿no? De el que mucho recibe, mucho tiene que dar. Fernando Carrillo está en una de las mejores etapas de su vida y está muy agradecido con Dios por todo lo que tiene. También espera algún día poder convivir con su hijo mayor, a quien considera involucraron en temas de adultos. ...lamentablemente le han tocado circunstancias muy distintas a las que le han tocado a Milo, pero una vez más son circunstancias que escapan a mi control. ...y lo que sí le puedo decir aquí a mi amado hijo de Gabriel es que mi casa siempre es su casa, mi casa siempre tiene su habitación hermosa y cuando él quiera venir a visitarme a México, a Venezuela, siempre va a tener amor de su padre, de su hermanito menor, de mi esposa, pero también él debe crecer y entender la vida desde su perspectiva. Y creo que le han tocado circunstancias difíciles, ¿no? Porque lo han involucrado en un mundo de adultos, ¿no? En el que no tenían tal vez que estar involucrados. Así que yo sé que él es un niño bello, brillante, y en algún momento le van a caer los vengues de la vida y va a entender la realidad de todo lo que pasa, ¿no? Así que lo amo y lo esperamos siempre en su casa. Una de las principales personas que lo ha impulsado a incursionar en Olifanz fue su esposa, quien también se involucra en el vestuario que debe utilizar. La primera que me apoya está ahí, detrás de cámaras, me está diciendo, no, no, pero quítate short. Entonces, más bien María Gabriela ha sido una de las que más me impulsa, de las que más me apoya, y además es una mujer muy segura porque uno le doy mucha seguridad. Es primera vez que soy verdaderamente un hombre fiel, enamorado. En algún futuro podremos ver a Fernando Carrillo haciendo una colaboración con su joven esposa, material que compartirán en la plataforma digital. De hacer alguna colaboración, yo creo que la candidata ideal sería mi esposa, que además le tiene un amor y una admiración increíble, porque es una chava a la que le doblo la edad, pero está súper prendida con sus proyectos, con sus emprendimientos, con su empresa que también nació en Dulú, que es ropa para niños, gallena, ropa de las orgánicas, de bambú, de yute. Una parte de sus suscriptores de Olifant son de la comunidad gay, a quienes admira y agradece todo el apoyo brindado. La comunidad LGBTQ más son mis brothers, mis sisters, son mis aliados, porque ellos saben que yo soy una persona sincera, soy una persona honesta, soy una persona transparente, que no juzgo al ser humano y que acepto a todo el mundo tal cual como es, siempre que haya un respeto recíproco. Yo jamás le trataría de respeto a nadie y tampoco esperaría que me hiciera a mí. Así que gracias a la comunidad LGBTQ por el apoyo de siempre. La suscripción para Olifant de Fernando Carrillo tiene un costo aproximado de 15 dólares, donde podrás ver al actor de telenovelas posando muy sensual. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube.